¡Muy buenas a todos! Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a Call of Duty, Modern Warfare 3, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la beta abierta, disponible, vamos a ver, ¿qué está? ¿De acuerdo? Vamos a echar mi tacillo, aquí está. ¡Tenemos una baja! ¡Soldado abatido! Venga, vamos a ver. ¿Quiere reiniciar? Venga, reiníciate. Ya le he dado un montón de acuerdos y de todo, a ver si esto quiere ya o no quiere. La beta, madre mía. A ver, actualizando. Venga, desafía diario, ¿de acuerdo? Cada 24 horas. Muy bien. Consigue test tiro a la cabeza con ametralladora ligera, cega a dos enemigos con granada cegadora y consigue un tiro a la cabeza de operador con arma secundaria. Muy bien, vamos a ver. Vale, está el bandolero 69 de mi anterior nombre, pero bueno, somos bandolero 7.0, hemos evolucionado. Igual que el Call of Duty, así que vamos a ver. Las armas, ¿vale? Yo esto no lo voy a mirar, que me toque la que sea y ya está, ¿vale? Los operadores, tenemos dos, el rocket. De acuerdo. No están bloqueados. Tenemos al TIRS también. A DOC. Y a Blaze. Vale. Uy, esta va ahí fina con la escopeta. Pero bueno. Vamos con este, con el rocket. A ver qué tal. Tenemos aquí un par de ellas más. Proyecto y llave. Ok. Venga, vamos con este. Supongo. Panel global. Bueno, bueno, bueno. Lo de los grupos. Bueno, bueno. Es que no vea esto. Luego lo ajusta de partida, ¿vale? Y aquí cerrar el panel global. Venga, vámonos. A jugar. A ver qué hacemos. ¿Al foso o qué? Supongo. Venga, vamos a ver. No tengo grupo ni nada. Vale, que portarse bien. No quiero ir a Carlos Dutti. Punto com. Confirmar. Acéptalo todo, ¿vale? Ok, ok. Muy bien. Venga, a ver, foso. A ver si hacemos algún desafío diario, si podemos. Si no, pues vamos a ver qué tal. Va esto en PS5, ¿de acuerdo? Aquí lo estoy grabando en 4K. Para que lo veáis la mejor calidad posible. No le he visto ahí las opciones estas de darle más calidad gráfica ni nada. Mira que tiene, ¿eh? Tiene un montón de opciones. Bueno, ahí vamos, ¿vale? Nos toca con los azules. A ver. Está Miguel también. Mister Deltaplane. Velo, Morgana. Y Limayer. Venga, vamos. Punto de lente. Rush. El hombre que es el Call of Duty. Venga. Yo voy con todo esto. Venga, primera línea. Uf, no sé yo. El de tirador también molaba, ¿eh? Tenemos que pegar ahí. Si lo salto, me trae ya doy. La metralladora ligera también. No viene bien. Venga, este mismo. A ver. Agacho. No me agacho. Ven. Ahí. Estos van corriendo el tirón. Me agacho. ¿Cómo era? La granada. Ahí, ahí. Vamos, vamos. Yo sigo este. A ver si no me lo matan. Eh, está caído, ¿eh? No, ¿o qué? Eh, no me da. Ya, ya, le he mandado. Soy malísimo, tío. Guau. Qué mangui soy. A ver si me voy aclarando yo con esto. Si no. Eh. Pero, tío. Bueno, bueno, voy a durar menos. Disculpadme, pero sí malísimo. A ver, busco insistirte porque, madre mía. Es que no sé ni cómo agacharme, tío. Bien, están los malos. Como cambio de arma tampoco, ¿eh? Me pones por aquí una torretilla, a ver si me da. No vamos en cabeza. Eh. No, así que a este tío no le doy, tío. Eh, eh. Que me dan, que me dan. Con el táctico. Buena, buena granada. Oh. Buena, buena, buena granada. Madre mía, si no sé lanzar ni la granada, por dios. Ni hago tutoriales ni nada. L1, R1, esto que es L1, tío. Ah, vale. ¿Y cómo la lanzo, tío? Vale. Son de los míos, tío, creo. Oh, está ahí. Ay, 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 ay. Qué malo, mío. Qué malo, tío. Ay, mira, dame. Le he dado ahí aquí el tiro, tío. Yo qué sé qué lo estoy haciendo, tío. Cuidado al disparar. Te reviento, que se ha de los míos. Igual que ahora, me han reventado. Madre mía, qué poco voy a durar. Oh, tío. Queda una granada por ahí. Sé que aquí está el muertecillo por ahí. ¿Qué le pasa? Toma. Tío, cómo me dan. Estaba ahí detrás del morete, tío. Esto es una mierda. Trasladando punto caliente. Esperad. ¡Vamos aquí! ¡Vamos, toma! Ya no tengo nada. Sin equipamiento letal. El punto caliente se ha trasladado. ¡Aseguradlo! Venga, vamos para el punto caliente. No sé ni cómo a echarme, tío. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, la granada! ¡Ay, ay, la granada que me da miedo! ¡Ay, ay, ay! Lo sabía, tío. ¡Maldito! No lo he visto, no lo he visto. ¡Buah! ¿Cómo caen los nuestros, no? Bueno, anda por detrás, creo. No sé si le he dado al otro, tío. Es que no acierto ni uno, eh. ¡Oh, tío! ¡Llega un guardián aliado! Que leo uno R1, tío. Confirmando el siguiente punto caliente. ¡Ahí va una granada! ¡Torreta! ¡Oh, me han revintado la torreta, tío! La metellita esta es una caca, tío. ¡Eh, eh! Llego la otra a esta, ¿o qué? Toma. Porque la metellita... ¡Eh, eh, pa' allá! ¡Ves, tío! A ver, vamos a seguir este o algo, tío. ¡Ah, no, hombre! ¡Cabot, tío! ¡Qué mal! ¡Hombre, menos mal! Me he cargado un par de ellos. ¿Doble caos, qué? ¡Uh, estaba mal! ¡No estaba muerto! ¡Maldito! Me pone munición. ¡Oh, tío! ¡Es que no duro nada, tío! No duro ni 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 ni. ¡Vamos! Me creía que he dado mal. ¡Ay, ay, ay! ¡Me revientan, tío! ¡Desde ahí! ¡Ah! ¡No se ni agachar, menina! ¡Merciclo! ¡Buah, está muerto! ¡Madre mía, qué poco duro, tío! ¡Ya está ventando! ¡Vamos, tío! ¡Lleváis media misión completada! ¡Terminada! ¡Tú crees! ¡Destruido el objetivo! ¡Punto caliente comprometido! ¡Asegurad la zona! ¡Ya! ¡Era ese sitio que estaba ahí iba a ponerle la torreta, pero me ha reventado! ¡Claro, es que tiene ahí un punto muy bueno! ¡Confirmando el siguiente punto caliente! ¡Vamos ahí, tío! ¡Y no vea! ¡Me revientan, tío! ¡Me revientan, pero bien! ¡Ahí arriba hay uno! ¡No lo mato! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Potequín, potequín! ¡Es para allá! ¡Tengo por ahí, es para allá! ¡A los dos! ¡Ah, vale! ¡Vaya, pollo! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bah! ¡Salí y me revientan, tío! ¡Están ahí, ojo visor! ¡Y no vean! ¡Ay, que me revientan a mí! ¡Para, torretilla! ¡Más, más, que no vean, eh! ¡No lo mato, tío! ¡Hombre, menos más! ¡Dale! ¡Ay, la leche! ¡Has rotado! ¡Has tirado de la tubería ahí! ¡Ah! ¡Se va a venir por detrás! ¡Le quito, me meneo! ¡Ay, ay, que viene este! ¡Dos torretas! ¡Despuesto! ¡Ya, tío! ¡Por salir, macho! ¡Estaba bien, tío! ¡Ah! ¡Ah, tío! ¡Mando al siguiente punto caliente! ¿Cómo se cambiará de arma también? ¡No tengo ni idea! ¿Tampa? ¡No, hombre! ¡Que no estoy en juego de donas! ¡Ah, va! ¡Vamos! ¡Qué paz! ¡Buah, tío! ¡Es que me dan por todos lados! ¿Me tiene que ir disparando otro rato? ¡Qué madre mía! ¡Mira cómo caen los nuestros! ¡Arreviento! ¡Que soy Rambo! ¡Rambo lo liquida! ¡Oh, tío! ¡Ostras, peste, quién es! ¡Ha caído, ha caído! ¡Mena más! ¡Ostras, tío! ¡Sin la más! ¡Estaba en inferioridad numérica! ¡Hombre! ¡Mena más! ¡Viene el vengador! ¿Esto qué? ¿Se pone? ¡Oh! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Tío! ¡Un minchiva! ¡Toma, mardito! ¡El vengador, tío! ¡Qué enemiento! ¡Ja, ja, ja, ja! Como salga me me ha reventado a mí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Por salir, tío! ¡Estaba bien ahí! ¡Pero bueno! ¡A ver! Podemos ir. He visto uno por ahí. ¡Toma! ¿Esto qué tengo que destruirlo, qué? ¡Oh, los sonidos estos, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, qué poco durado! ¡Ya! Se esté aquí con el... Con la mira. Semiautomático. Automático. ¡Bueno, al menos hemos ganado! ¡Ostras! ¡Buen trabajo! No será por mí. Pero bueno, algo por ahí hemos hecho. ¡Madre mía! El último 1400. ¡Madre mía! ¡Sais baja nada más! ¡Pfff! Es que soy malísimo, tío. Bueno, nivel 2. ¡Vale! Aquí otro arma. MCW. Y la Holger 26. ¡Muy bien! ¡Accesorio ahí! Ok. A ver. ¡No quiero matar! ¡Oh, Dios, no! ¡No me quito eso, tío! ¡Madre mía! ¡Ahora vamos a silenciar a esto! ¡En la sala! ¡Madre mía! ¡A ver! ¡Qué más este! ¡Pruensito! ¡No veas la que tenga el día! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Pruensito! ¡Hola, hola! ¡Hello! ¡Hola! ¡No me tenga que silenciarlo a todos! ¡Madre mía! ¡A ver! Aquí. Sala, no sé qué. A la hora de partida. Yo parece que lo voy a desconectar, ¿no? Ahí. Ahí me he desconectado el canal. Sí, sí, sí. No. Voy a tener que... Ok. Silenciarlo a todos. ¡Venga, vamos a ver! Madre mía, no he hecho nada, tío. Yo no sé cómo cambiar de arma, macho. Ingeniero era malísimo, ¿eh? Ingeniero, todo pésimo. Demoledor. Striker de combate. Silvia más corta. No sé. Venga, este es el artillero, esta vez. Vale. O la mirilla esta. Cómo se cambiara de arma. ¡Ostras! Piazo de mina, ¿eh? Vale. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero bueno! Se está vinando el mapa, tío. Que chiselle, mar. Ya empezamos. Toma. ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¿Estás ahí? No sé qué. ¡Te reviento! ¡Hombre, no era! Yo me veo que el mapa... A ver, por ahí. Aquí viene. Vamos en cabeza. Vamos en cabeza. Por ahí arriba. Cuidado, ¿eh? Venga, yo sigo a esto, ¿vale? ¡Ay, ay! Por detrás, por detrás. Quien reventa por detrás. ¡Qué chis! Venga, tranquilo. Cerramos puertas y aquí me quedo. ¡Cubre, cubre! ¡Cubre, cubre! Aquí me quedo. Voy a reventarlo. Bien, chavo, ¿vale? Es que es guay la bicicleta de esta antigüilla. Ah, bicicleta camello. Mira, se lo ha cargado este. Igual que me van a matar. Ah, es por detrás o qué. Yo a los otros los veo, ¿no? En el mini, papá. ¡Qué diabés! No, ve, me revientan a mí. Mira la chapita. ¡Qué chis, tío! Es que ni he agachado, tío. A ver. ¿Qué verías? ¿Sabes cómo se cambia de arma y no...? Bueno. Pues venga, vámonos. No me han liquidado antes. Así que... Yo disparándole al mío. Pues venga. Me van a matar seguro. A la primera de cambio, ¿verdad? No, granadilla por ahí, por si acaso. A ver, los malos, tío. Yo no sé ni dónde están los malos. ¿Por qué se van ahora, tío? Ah, mira. Se va la chapita o algo, ¿no? Hay que recogerla. Esto no le doy ni aquí a un palomo. Una prenda. Cambia de arma. Buah, menudo tirazo. Ya, a ver. Un tola, chola, tío. Pero yo no tengo el rifle ese, macho. Ya, a ver. Están reventando. Y no sé cambiar de arma. La leche. Un momento. A ver. Tengo el fusil de precisión, tío. A ver. Automático. A ver, igual. ¿Cómo cambia de arma esto? La leche. A mis seis. Ya no, no. Me caché. Lanzamos un vaso, guía. Parillo, por ahí. ¡Lanzando granada! ¡Restruido el objetivo! ¡Te cubro la retaguardia! ¿Quién estaba en ello antes, tío? Me morí porque voy solo. Me detallé. Vamos a chavir. Ahora. A ver si no me viene ninguno por detrás. Está arriba, tío. ¡Eh, eh, eh! ¡Me están dando! ¡Ah! ¡Enemigo ha batido! Bien, bien. Por lo menos me ha salvado el compañero ahí. Vamos, me ha vengado. Esta voy arriba, tío. Bien. ¡Ah! ¡Qué tirazos, tío! ¡Buah! Es que si no vea cómo pega. Tiene unos tirazos ahí en la cabeza que te revienta. Que te revienta. Yo no sé qué cambiar de arma. La leche que le han dado. Pero difícil cambiar de arma aquí, tío. Triángulo de toda la vida, ¿no? ¡Madre mía! ¡Cómo estoy, tío! A ver, vamos con un sitio que le hago. Lo voy a reventar. ¡Va en cabeza! Toma. Baja confirmada. Hay que cogerle la de esta. Eh. Cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Qué mal! Bueno, me han prendido a cambiar de arma. Lo que muchas veces yo no sé qué les pasa. Uy, te pido un tirazo que no vea. Eh, eh. ¿Me sale, amigo, ahora? Ahora que te tengo. ¡Uy! ¡Ah! Cierra la puerta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Por detrás! ¡Que venía por detrás! ¡Maldito! ¿Qué hay los rayos? ¿Tú me haces algo a mí, tío? No hace nada, ¿no? Esto es para los malos, creo. La de campo. La que nos están dando. Creo que vamos perdiendo, pero bueno. Voy a poner por aquí una. Vale. No sé para qué sirve esto, pero bueno. Creo que para localizarlo a ellos. Rival Drom Mosquito. Rival Tosis, dice. Este parece que sabe jugar. ¡Ah! Me han reventado con las bajas estas. Iba por las chapitas, tío. Me han reventado, pero ve. Cuidado, amigo. Cuidado, cuidado. Cuidado. Me pone por ahí alguna mina de estas. Minus. No sé si hay buena idea ahí con la mina. Tengo que morir. Están muriendo todo. Toma. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me cachis, tío! ¡Destruir el objetivo! ¡Eh! Sí, de rifle francotirador, tío. Pero claro, necesitamos ahí. Está por aquí, ¿no? Están por aquí los malos, tío. ¡Ah! ¡Tío, tío! Mandado, que tío. Pero bien, mandado. Me han dado más cubierta. ¡Toma! ¡Toma, granadita! ¡Ah! Mandado. ¡Ega, vamos! Y es que sí, malísimo que esto. ¡Ega, el calor de ti! ¡Ega, hay que aguantar, tío! ¡No, ni por detrás, el rollo! ¡Venga, tío, tío, compañero! ¡Toma! ¡Van por ahí, eh! ¡Pedado, no! ¡Yo qué sé qué ha pasado! Sí, sí, algo ha pasado por ahí. ¡Me han liquidado a mí, tío! ¡No! ¡Madre mía! ¡Cámara de muerte! ¡Buah! ¡La que me han dado, ¿no, eh? ¡Eso le quita a este! ¡Buah! ¡La leche que le han dado! ¡Buah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tra por ahí, por detrás, tío! ¡Con la puertecilla esa! ¡Maldito! ¡Venga, quedan 10 segundos! ¡Venga, quedan 10! ¡Va, venerada! ¡No en todo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Hemos ganado! ¡Misión completada! ¡Buen trabajo! ¡Ea, estupendo! ¡Je, je, je! ¡Hombre, lo suyo es hablarse con las coleguitas y eso! ¡Pero bueno! ¡Ok! ¡Ah, pues estupendo! ¡Vale! ¡Nivel 3! ¡Ok! ¡Vamos consiguiendo armas! ¡De acuerdo! ¡Ok! ¡Tenemos el RU y el State! ¡Dos votos, dice! ¡Vale! ¡Vamos al State! ¡Y ahora! ¡De los desafíos diarios! ¡De acuerdo! ¡Je, je! ¡Pues ahí estaría! ¡De acuerdo! ¡Model! ¡Warefare 3! ¡Vale! ¡El foso! ¡Y luego tenéis la guerra terrestre! ¡Aquí! ¡Están bloqueadas los armamentos estos! ¡No sé por qué! ¡Racha de baja! ¡Vale! ¡Ah! ¡Nivel 4! ¡Ok! ¡Ok! ¡Y luego aquí! ¡Pues lo que hemos visto antes! ¡Lo de los operadores! ¡De acuerdo! ¡Y luego ahí la tienda! ¡Pues nada! ¡Peñita! ¡Ahí estaría la beta anticipada! ¡De acuerdo! ¡Para jugarla! ¡Y tenéis ahí unos días! ¡Así que! Que quiera que le guste, que la descargue y la juegue ¡Pues nada! ¡Peñita! ¡Aquí nos despedimos de Carlos Lutimo de Warfare 3! ¡Un saludo para todos! ¡Chao, chao!